Amigos del deporte de los puños les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Alto Box Hoy tenemos boxeo al por mayo, les cuento que estuvimos presentes en el festival realizado en las Talitas Obviamente las cámaras de nuestro programa captaron todo lo que allí sucedió Y tenemos novedades para todos los que están pendientes de lo que puede llegar a pasar con la Asociación Tucumana de Boxeo Atentos al programa, también vamos a tener toda la actualidad del boxeo argentino Muchos grandes han vuelto, así que atentos con eso Basta de palabras amigos, nos ponemos los guantes y nos subimos al ring de este nuevo Alto Box Hoy quisiera decir al señor Alarcón que me entregue mi licencia Renovar de vuelta la asociación que estaba perdida Y que siendo Tucumán tan importante en el boxeo no tenga su asociación Un decreto de la Federación Argentina que le quitó los derechos federativos a la Asociación Tucumana de Boxeo Como siempre nos esperan y estamos presentes, en las Talitas no fue la excepción Acá tengo a mi lado al Golden Boy, estamos hablando de Johnny Luna Y estuviste ahí Estuvimos, estuvimos todos, la gente del programa, la producción en general Estuvimos presenciando lo que fue el festival en el Club Estación Experimental en las Talitas La verdad que muy buen marco de público, muy buen ambiente, una jornada muy linda La verdad que se vivió y bueno, esperamos que les haya gustado Sí, la verdad que debemos decir cómo nos recibe la gente Sobre todo los amigos que hacen la previa En el boxeo hay mucha previa y siempre nosotros llegamos en ese momento Desembarcamos y los muchachos nos invitan a brindar con ellos Pero lamentablemente no podemos Gracias igual por el gesto Seguramente, siempre nos saludan, siempre están al pie del cañón Ofreciéndonos para tomar algo Nosotros obviamente como seres profesionales no podemos hacerlo Obviamente no podemos, antes del evento Antes del evento, sí Lo vamos a decir Bueno, hubo peleas amateur, hubo peleas profesionales Las mujeres fueron las protagonistas de esta noche Las mujeres fueron las protagonistas Micaela Martillo Romero, ya habitué de los festivales que se hacen en la provincia Estuvo enfrentándose a Fátima Medina La pelea fue un empate en un fallo dividido La verdad, sinceramente, esperamos y viéndolo desde afuera Se creía que Fátima Medina, con el transcurso de la pelea, tenía para más Ya que tenía un peso, parecía tener un peso mucho mayor Y también, bueno, la altura era preponderante para que se imponga ante Romero Fue un empate y ellas mismas aclaran el porqué de este empate en las notas Que, bueno, tenemos aquí en el programa La verdad que, bueno, Fátima Medina nos sorprendió, ¿sí? Porque conocemos ya el despliegue de Martillo Romero Que es una chica que va al frente, que cruza, que se presta a la pelea Pero Fátima Medina nos gustó Le vamos a poner una muy buena puntuación Exacto, y recordando, le contamos también a los televidentes Que viene de hace un año de actividad Y ella cuenta también el porqué de esta inactividad en la nota que tenemos a continuación Muy buena pelea la de los masculinos, Juan Muy buena pelea la de los masculinos, exactamente Para destacar tenemos la de Ricky Salas Que anoche venció a Walter Lizardo En una pelea bastante picante Que fue muy aplaudida por la gente Tuvo varios cruces interesantes Ricky se lo vio mucho mejor, mucho más rápido Muy bien en los cruces, muy bien en las distancias La verdad que fue la pelea más aplaudida Y la que más nos gustó a nosotros Y bueno, justificada la victoria en fallo unánime de Ricky Salas Déjame mandarle un saludo a la gente de los medios de las talitas Que me hicieron una nota Como representante, bueno, del programa Les agradecemos, pero también le aplaudimos a ellos Porque están ahí y hacen su aporte también para el boxeo Exactamente, un saludo para todos ellos Que nos trataron muy bien Y un saludo, bueno, a toda la gente que se portó extremadamente bien con nosotros Gente muy importante dentro de la noche Presten mucha atención a las notas que siguen Porque se viene la Asociación Tucumana de Boxeo Se viene la Asociación Tucumana, exactamente Vos hiciste la nota anoche, exactamente Y vamos a contarle a la gente en el transcurso de este programa De unas novedades muy picantes en el ambiente del boxeo Le tiro dos nombres José Jiménez, Tano Bustos Hablaron y dejaron bien en claro Así que bueno, ahora nos metemos un poco en el boxeo Y vemos imágenes de las dos mejores peleas masculinas de la noche Si te parece, Juan Me parece bien Vamos con las imágenes ¡Gracias! 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 Decisión unánime del jurado Ganador por puntos, Ricardo Sala.